Una serie de recomendaciones hizo presente la Autoridad Marítima en la Comuna de Ancud luego que se estableciera una nueva alerta temprana preventiva, producto de la aproximación de un sistema frontal que dejará viento y precipitaciones a contar de las 20 horas aproximadamente del jueves 10 de junio, para anticiparse en este escenario hacia la madrugada del día viernes 11. El Servicio Meteorológico de la Armada publicó un aviso especial, ¿cierto?, por malas condiciones meteorológicas. El día de hoy, ¿cierto?, ya ingresó un frente que va a tener su mayor intensidad entre las 20 y las 24 horas del día de hoy jueves. Esta intensidad alcanzará en sus piques ráfagas de 40 nudos, 45 nudos, estamos hablando aproximadamente 75 kilómetros por hora acá en la Comuna de Ancud. Además, ¿cierto?, estamos con un aviso vigente de marejada, que se mantiene hasta el día de hoy. Por lo mismo, ¿cierto?, se hace un llamado para que la gente en esos horarios no se acerque al borde costero, toda vez que se presentan con mayor intensidad en cercanías de la Plea Mar, que en este caso se va a presentar a las 1 de la madrugada del día viernes. Este mal tiempo que se nos presenta el día de hoy y la madrugada del día de mañana, en ningún caso va a alcanzar, ¿cierto?, la intensidad que tuvimos el día lunes para martes en la madrugada, que tuvimos piques de 60 nudos, 65 nudos aquí en la Comuna, ¿cierto?, aproximadamente 110 kilómetros por hora. Indicó la Autoridad Marítima que se han adoptado una serie de recomendaciones y acciones prácticas para salvaguardar la vida en las actividades pesqueras, principalmente en el ámbito artesanal. No obstante, en materia de conectividad no se han verificado situaciones de mayor impacto en cuanto al transbordo del canal de Chacao. Eso al día de hoy se mantiene, están todas las faenas suspendidas, ¿cierto?, tanto para la pesca artesanal como para los trabajos en salmonicultura, en la jurisdicción de la Academia de Puerto Ampús y en los terminales marítimos. Aquí lo único que se mantiene, ¿cierto?, en condición normal es la conectividad del canal Chacao, toda vez que en dicho lugar se utilizan naves que son naves mayores, con mayor capacidad de motor y mayor capacidad de maniobra que permite, ¿cierto?, operar de manera segura el cruce entre Chacao y Pargua. En orden al aviso de manejadas que rige para buena parte del litoral del país, acotó la Autoridad Marítima que en el caso de la Comuna de Ancudo no se han reportado hechos mayormente significativos en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de esta comuna.